La situación de la economía española cada día es más preocupante, más aún después de que el Fondo Monetario Internacional haya anunciado un drástico recorte de crecimiento a las previsiones del Gobierno y del Banco de España. El organismo ha limitado al 1,8% en 2008 la previsión de crecimiento, un dato que para el ministro de Economía en Funciones, Pedro Solves, es excesivamente pesimista, por algo el Gobierno la situaba en el 3,1%. Además, para el próximo año, 2009, el Fondo estima que esta previsión disminuya en una décima y anuncia una inflacción para este año de hasta el 4%. El sector inmobiliario afectará al resto de la economía durante algún tiempo y el Fondo no olvida subrayar la necesidad de que se realice un ajuste en los precios de las viviendas y en recordar su preocupación por la situación de la banca española. Pese a todas estas previsiones, desde el Ministerio de Economía pronostican un crecimiento para España que sigue siendo superior al de los principales países de su entorno. Mientras en Estados Unidos se diagnostica una recesión suave, aquí en España la oposición por un comunicado del secretario ejecutivo de Economía y Empleo del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, no ha dudado en recalcar que el ejecutivo se ha quedado absolutamente solo en sus previsiones y en que la situación económica es más grave de lo que Zapatero y Solves reconocen.